¿Está empezando? ¿Cati? ¿Cati? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ay, mi que está la mano! ¡Cati! ¡Cati! Calma, que amigo, vamos a relajar este espectáculo de cualquier amor. ¡Ah! 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 ¿Dónde están aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue tirando mi roca, Ivana Patricio! ¡Eh, Patricio! Creo que el genio de tu hermano está descontrolado! ¡Pobre Ponga! ¿Por qué dices que ya esperas de eixar? ¡En un ataque de raña destruyó mi casa! ¡Tiene que... ¡Eh! ¿Aquí? ¡Ah! 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 ¡Qué hacer, Patricio! ¡Ah! 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 Química perfecta! ¡Lati, hijo! ¡Lati, qué! ¿Qué! ¿Qué, Lati? ¡Pago en diez! ¡Macho! ¡Lo voy a tener que matar! ¡El pobre bicho! ¡No te vayas encima que está aquí! ¡Me hace como me ponga! ¡Acotamos llamando! ¡Burger! ¿Y por qué, si puedo preguntarte? ¿Hoy es distinto a los otros días en que fracasaste? ¿Por qué hoy he terminado mi mayor invento? ¡Contempla! ¿Qué es eso tan grande y feo que contemplo? No, ya tiene alguna duración. No es una olla de huevos que quieran quedar en mi esposa. Es mi último invento. ¿No te parece preciosa? Soy un genio. Me digas. Cariño, tú me ayudarás a lograr mi divino propósito, ¿verdad? Y robar la receta de la Burger-Cangre Burger. ¡Mira! ¡Joder, mucho dónde está! A ver, ustedes en la cocina como lo saben. Pero que no, que estaba afuera, entre todo en la ventana. ¡Arme silenciosamente en el crustáceo crujiente! ¡Mierda, no sé si se ha ido! ¿Por dónde? ¿Que he visto la velús? ¡Ah, vale! ¿Posar? ¿Y qué hacemos? ¡A ver! ¿Qué pasa si es así? ¡Viene, viene!